No es lógico inyectarse virus desde tan pequeños para que supuestamente cuando sean grandes no se contagien de ninguna enfermedad. Inyectar o vacunar a un niño contra hepatitis B hoy día al mes de nacido se me hace una agresión innecesaria y esto a su vez ha generado una gran cantidad de autismo. Algunos componentes de las vacunas podrían derivar en otras enfermedades como son autismo, trastornos autoinmunes o incluso epilepsia. Me preocupaba ver con qué facilidad mucha gente creía mentiras que les contaban. Mentiras como que las vacunas son inútiles o que son muy peligrosas o que solo te las ponen para ganar dinero cuando en realidad se gana más dinero vendiendo cremas antiarrugas que vendiendo vacunas. Yo creo que la gente que no vacuna a sus hijos es gente engañada que está haciendo como suelen hacer todos los padres lo que creen mejor para sus hijos pero los han engañado y lo triste es que hay quien les engaña. ¿Quién dice que te duele? Una inyección pequeña La viruela se exterminó Pero hay mucho por combatir Y la vacuna es la manera Impleza en la garganta tapederme Bruveola en la epidermis Wuelve mielitis en las piernas Hepatitis en el hígado Eso parece una condena Esto parece una condena Y yo sé que tal vez Tú no te pongas la inyección, yo sé Y yo sé que tal vez Dios sigue estando aquí Removiendo la prevención Mientras siga habiendo diteria, pertudis y paperas Mientras siga habiendo tétanos, poliomielitis y varicela Mientras tengas riesgo de contraer un sarampión Una infección que puedas prevenir Prevenir, prevenir Ay, prevenir El virus de la influenza Sufre anualmente una mutación Inmunizarte una vez al año te garantiza protección Y el virus ya de ti se esconde Y el virus ya de ti se esconde Y yo sé que tal vez Tú piensas que causa autismo, pues no Y yo sé que tal vez Decidas prevenir Evitándote una infección Mientras siga habiendo diteria, pertudis y paperas Mientras siga habiendo tétanos, poliomielitis y varicela Mientras tengas riesgo de contraer un sarampión Una infección que puedes prevenir Mientras siga habiendo diteria, pertudis y paperas Mientras siga habiendo tétanos, poliomielitis y varicela Mientras tengas riesgo de contraer un sarampión Con infección que puedes prevenir, venir, venir Yo seguiré inyectando, seguiré vacunando Tal vez a ti, tal vez a mí Yo seguiré buscándole una inmunización a esta infección También Mientras siga habiendo dipteria, perturis y paperas Mientras siga habiendo tétanos, poliomielitis y varicela Mientras tengas riesgo de contraer un sarampión Con infección que puedes prevenir, venir, venir Mientras siga habiendo dipteria, perturis y paperas Mientras siga habiendo tétanos, poliomielitis y varicela Mientras tengas riesgo de contraer un sarampión Con infección que puedes prevenir, venir, venir ¡Ay, prevenir! Mientras siga habiendo dipteria, perturis y paperas ¡Ay, prevenir!